En la línea Adolfo Pons de La Garza, ahora sí que no como todos los viernes porque ya van dos viernes que a mí se me hace bola se la engruda y no le hablo a Fito Pons. Fito, ¿cómo estás? Hoy reponemos todo. Arnoldo, muy buenas tardes a ti y a todos los internautas. Yo no te quise ventanear, pero bueno, tú solito te ventaneas. Soy autocrítico. Eso es bueno. Bueno, pero acumulamos temas y yo creo que en esta semana te sobran los temas. No, 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 ya quiero hacer un mejor, un collage. A ti te sobran los temas, pero a la gente y a todos nos hace falta y nos surge el análisis porque no entendemos qué está pasando, Fito. Fíjate que a mí me gustaría conjuntar varias cosas. Las cosas no se dan por casualidad, decía el maestro Reyes Heroles. Lo que sucede en política sucede por algo y no hay casualidades. ¿Por qué el ataque? ¿Por qué? Bueno, la primera pregunta, ¿no? ¿Es un ataque, es un asalto común y corriente? ¿Es un intento de asalto hacia cualquier ciudadano? ¿O es un mensaje que se le manda a la autoridad municipal? Y la otra, ¿por qué en este periodo que está sucediendo? ¿Y por qué precisamente cuando están a punto de salir candidatos y definición de posturas electorales de los diferentes partidos? Eso es lo que a mí me llama la atención. Hay varias perspectivas en las que tenemos que ver y el ciudadano común y corriente, como bien lo dices, es lo que le preocupa. O sea, cualquier ciudadano ya en León está en riesgo de ser asaltado. ¿De esa manera? O sea, de esa manera, es a lo que voy. Con modus operandi donde interviene la señora, el niño, el esposo lo matan. Es como decirle, oye, vieja, acompáñame, vamos a hacer un jalecillo. O sea, y luego resulta que hay balazos de por medio y se muere el señor. Sí, bueno, un asalto a mano armada con posibilidad. Bueno, a ver, Fito, pero no vayas muy lejos. Allí era un señor que acabó de sacar del banco 6 mil pesos, 17 mil pesos, algo así. Le dispararon en la pierna para quitarle el dinero a los asaltantes de las motociclistas. O sea, esa es una realidad. Que le pase al secretario del ayuntamiento es lo notable. Pero al resto de los ciudadanos les está pasando ya. O sea, esa es a donde yo quiero llevar el análisis. De la perspectiva del ciudadano común y corriente, el día a pie, nos dice, bueno, es que, ¿cuál es la novedad? Si a todo el mundo no sucede, eso ya está sucediendo en las esferas bajas, ¿no? Y ya conozco... Bajas y medias y medias altas. Y ahora ya altas. Y ahora ya altas, te digo. Conozco casos de primera mano donde ya hay una banda de bicicletas. Donde llegan y casi, casi me atropellaste, te tiras y te llegan las otras bicicletas y te asaltan. O sea, ya hay bandas de motociclistas. Y ya los estratos más bajos, está permeando el modus operandi y dice, bueno, pues vamos a hacer los bicicleteros, ¿no? Entonces, y de ahí la gente común y corriente, la gente del pueblo, voltea y dice, oye, es que antes nos pasaba a nosotros. Ahora ya lo que me llama la atención es que esté sucediendo y permeando hacia arriba. Y ahora le tocó al secretario del ayuntamiento. Eso es muy peligroso los mensajes que se están mandando a la sociedad. Eso es si creemos la hipótesis del asalto, ¿no? Eso es exactamente. Vamos a la hipótesis. Ya cualquier persona, que es lo grave, cualquier persona está en un riesgo alto de ser asaltado donde sea en la ciudad de León y con de forma violenta. Ese es un mensaje de decir, bueno, esto no más... Si no hay que ir a una colonia peligrosa, no hay que ir a un lugar marginado. No, no, en Plaza Mayor. En Plaza Mayor, te pasa esto. Ya venían ocurriendo asaltos a cuentavientes en Plaza Mayor desde hace tiempo. Nada más a cuentavientes. No, saliendo de los bancos. Ahora ya, no, saliendo de banco con dinero específicamente. Ahora ya vámonos a cuestiones de asalto de carros. O sea, ya pueden asaltar al chofer de la casa o a la señora de la casa o a la hija de la casa o al niño de la casa, siempre y cuando trae un carro bonito que les interese a alguien. Entonces, eso ya eleva y la perspectiva es totalmente diferente si mantenemos la versión del asalto. Nada más. La otra de las cosas es que para que sea un asalto, bueno, ya empiezan a salir muchas cosas que no se conocían en un inicio, como son coparticipantes o llámale gente ligada a que si las detienen en Lagos, que si participaron más que quienes... Creo que eso está a punto de... Ya fue desmentido. Tenemos ya información de que los tres detenidos de Lagos no tienen que ver nada con lo que ocurrió en León. Pero durante tres días hubo la versión en el sentido de que sí, lo que anulaba la cuestión del asalto. Del asalto. Muy grave. Vamos a la otra hipótesis, que hubiera sido el mensaje, ¿no? No un atentado, estamos de acuerdo, ¿no? Un atentado no lo fue como tal, pero sí pudo haber sido un mensaje. Un ataque a tiros a dos camionetas blindadas donde no hubiera habido bajas personales, nada más el susto. Y Yuyen, al momento que se convierte en un enfrentamiento, mueren dos de los agresores y también muere, al final de cuentas, resulta herido y muere uno de los escoltas. Pero ahí cambia mucho la lógica, ¿no? Cambió totalmente la lógica. Entonces, bueno, si fue un mensaje, bueno, la pregunta clásica o importante hubiera sido, ¿mensaje de quién? ¿Y por qué el mensaje? Entonces, eso era lo importante, ¿no? Pero nos tomamos y vamos a extrapolar todo esto de lo que está sucediendo en el ambiente político-electoral, donde están a punto de salir este fin de semana candidatos, ¿sí? De los dos partidos. Teóricamente del PRI, donde todavía hay varios asegúnes de que si sale mañana, si sale el domingo, que si no, que si nos esperamos hasta enero. Pero el PAN lo define el domingo en la noche en México, en la Asamblea, eso ya es definitivo. Y lo dan a conocer el lunes a más tardar el martes a primera hora, ¿no? Pero lo están definiendo. La pregunta es, ¿quién viene, ¿sí? Bajo qué circunstancias y qué mensaje va a reflejar a la ciudadanía que ya se está manifestando en contra de cualquier partido político y diciendo, ninguno es capaz. Estamos hablando PRI, PAN, PRD, el que sea, ¿no? Ya estamos diciendo o estamos viendo que la ciudadanía dice, ya no les creo a ninguno. Entonces, eso es lo que está tornando interesante el escenario. La tardanza de los partidos, déjame nomás decirte, la tardanza de los partidos en designar y también la ausencia de métodos democráticos y transparentes para hacerlo, no abonan mucho a la credibilidad de quienes vayan a ser elegidos. No, no existe, ¿no? Es así que tú ya tocaste otro punto muy interesante que la misma sociedad está cuestionando. Te está diciendo que queremos que exista transparencia, credibilidad en los partidos, ¿no? Algo muy, muy de fondo, ¿no? Y te voltean y los partidos, por buenas a primeras, se asignan un incremento de presupuesto donde nadie los regula, donde no les rinden cuentas a nadie, donde existen ciertas prerrogativas que son las famosas cuentas de los moches, que fueron las que causaron o originaron mucho de lo que estamos viviendo y que la sociedad se está manifestando y está diciendo que estamos hartos de. Y no veo a ninguno de los partidos respondiendo a eso, respondiendo a las inquietudes, al cambio mental de la sociedad y de juicio de la sociedad, donde están diciendo, oye, quiero transparencia, quiero credibilidad en los partidos, porque no hay de otra. O vamos con los partidos, o vamos con los partidos, porque ser ciudadano en este aspecto, pues está dificilísimo. Oye, Fito, ¿y qué opinas del destape que hace The Wall Street Journal de la casa del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, también vendida por la misma empresa que le prestó dinero, que le dio un crédito a la primera dama y que todo el mundo sabe su historial, fue de las grandes beneficiarios del gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México y también en estos dos años en el gobierno federal? Dios mío, pues es que volvemos, ¿no? Hay que entender que la ciudadanía es donde se empieza a manifestar, a decir, estamos hartos, o sea, estamos hartos y no le creemos a nadie, estamos hartos de que esto esté sucediendo y no haya alguien. Está raro que le compres casas a una empresa cuya tarea principal no es hacer casas, ¿no? Exactamente, si no es infraestructura civil, infraestructura urbana, y dices, y ahora resulta que hicieron una casa, una casa cuando... Ya hicieron dos. Ya fueron acostumbrados. Bueno, ya hicieron dos. Ya llevan dos. Y ahora, al menos hicieron dos. Claro. Vamos a dejarlo ahí, al menos hay dos. Muy bien. Este, pero tú buscas y dices, oye, ¿qué está sucediendo, no? Dentro de todo esto, ¿no? ¿Qué hay? ¿Quién es capaz de poner un orden o tratar de transparentar esas cuentas? El famoso sistema este, o no sé cómo le llamó el PAN, esa propuesta que hicieron de transparencia, digo, ¿va a ser suficiente o nada más es suficiente el hecho de respetar las leyes que ya existen? O sea, estamos siendo más burocratas dentro de lo burocracia que ya existe, que no se aplica, y lo hacemos mucho más oscuro todo este rendimiento de cuentas. Pero a la vez los mismos partidos y los mismos diputados, que son los que levantan la voz, no veo que tomen cartas en el asunto y digan, señores, de esto estamos hartos, pues aquí está la muestra, vamos a empezar. O sea, no lo veo de esa manera, ¿no? Y la sociedad se sigue manifestando. Forma parte de lo mismo. Vamos a ver esto de la propuesta. Los banistas dicen que Ricardo Anaya está por hacer un importante anuncio en estos días, veremos de qué se trata, ¿no? Y si resulta finalmente importante. Bueno, el último importante fue la iniciativa esta de este sistema anticorrupción, o llamarle ese gran fiscal anticorrupción, ¿no? Pero volteo y digo, ¿quiénes están proponiendo eso, no? Cuando son los mismos que iniciaron los moches y no han hecho nada, cuando tuvieron la oportunidad para este año de decir las partidas preasignadas, las partidas discrecionales de aplicación, que es de donde se derivan los moches, no se acotaron. Al revés, se incrementaron y se autorizaron. Entonces, ¿con qué cara vamos a decir que vamos a buscar un fiscal anticorrupción a nivel nacional cuando yo tuve la oportunidad de empezar a actuar y no actué? Si no empezaste por casa, es correcto. Bueno, muy bien. Entonces. Le queda todavía una semana al año para... Es complicado. Oye, la semana que entra seguro, tú estás convencido de que ya tenemos candidatos en León del PAN y del PRI. Yo debo de estar ya casi seguro que tenemos candidatos en León del PRI y del PAN. En el caso del PRI, que es algo un poquito más especial porque, digo, hay más vale ser historiador que ser profeta. Yo supongo que ya debe de haber, pero más sin embargo, si sucede algo extraordinario, que puede ser, vamos a tener candidatos en enero. Pero en el caso del PAN, seguramente el fin de semana, el lunes, martes, estaremos amaneciendo con el candidato ya del Partido Acción Nacional. Y hay que ver también las sorpresas que nos deparen los otros partidos chiquitos, porque de ahí también se oyen rumores muy, muy drásticos de candidatos migrantes y chapulines que van a alterar mucho el escenario en León. Muy bien, bueno, pues así terminamos el año, en medio de esta confusión. Fito, muchas gracias. Dime. Pues gracias a todos. Por acá todavía nos escuchamos. A todos. Nos escuchamos dentro de ocho días, ¿te parece? Claro que sí. Gusto y felicidades a todas las lupitas del héroe. Exactamente. Gracias. Adolfo Pons de La Garza y su comentario siempre informado, siempre también, digamos, suspicaz. Regreso.